Que Dios te bendiga una vez más iglesia, que Dios te bendiga más Póngase sobre sus pies, vamos a darle al Señor un momentito de adoración Él es digno de toda alabanza, Él es digno de toda adoración Él merece tu adoración Así que pon un corazón dispuesto en esta noche, en este momento Para adorar al Señor, un momento donde te vas a conectar con la presencia del Señor Olvídate de los problemas, de las dificultades, de tu hermano que está a tu lado Conéctate con la presencia del Señor, gloria a Dios Gracias Jesús Mueve el estanque en mi ser Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras Más, más de lo que me amas Y ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Pense mis tinieblas Con tu luz Sé mi fuerza Oh Jesús Adora al Señor Encuentra a mi escondite Alcánzame si huyo Oh Señor, inúndame con tu amor, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano, como león, feroz como nadie. Con fuerzas me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Derrama tu gloria, Jesús, derrama tu gloria, Padre, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, gloria de hermano, como león, feroz como nadie. Con fuerzas me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Gracias. Gracias, Jesús, como dijiste, derrama tu gloria. Gracias, Jesús, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Gracias Jesús, te adoramos Jesús Gracias Jesús, tú me amas Jesús Tú nos amas Jesús, tú nos amas Jesús Tanto así que entregaste a tu Hijo un inédito Por amor a cada uno de nosotros Señor Gracias Jesús Como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria Me amas como padre, como un hermano Como león, feroz como nadie Con fuerzas me buscas para abrazarme Me envuelves en tu amor Gracias Jesús, tú nos envuelves en tu amor Tú nos envuelves en tu amor Jesús Gracias Jesús, gracias Jesús Gracias Jesús, gracias Espíritu Santo de Dios Gracias Jesús, porque tú nos cubres, tú nos llenas de tu amor Gracias Jesús, toda gloria, toda honra Jesús Es para ti mi Dios, toda la gloria es para ti Señor Gracias Jesús, te adoramos Jesús Hermano que Dios le bendiga, que Dios le bendiga más La persona que es la persona que continúa por este lugar Gloria a Dios Hermano, levante sus manos ahí Continúa adorando y glorificando el nombre del Señor Gracias Señor Jesucristo Gracias Padre por tu misericordia Gracias Jesús, por tu misericordia Gracias Jesús, por tu misericordia Gracias Jesús, perdón Dios, perdón Gracias Jesús, por tu misericordia Gracias.